que ahora sí estamos listos tenemos la capitán amarilla obviamente amarilla ya la cara y todo y tenemos aquí a la verde que ahora últimamente anda pálida como esta verde de mira yo creo que mucho le da vaya entonces ahora sí vamos a llamar a los primeros dos que pase por favor tico y el diablo vaya así sin tanto tanto porque tenemos que comenzar de la elija entre los dos el otro después de que elija la joana automáticamente se va con la ley así que piensa lo bien capitana ustedes no pueden ver a los capitanes para no se les enseñe a mí a mí a mí a mí tico ok ya lo pasa para el otro lado aquí ustedes saben que tienen que pensar en la ayuda que les va a dar como hombres como mujeres y pelea no pelean si sólo buscan pleito no buscan pleito lo que van ustedes buscando son estos premios así que eso es lo que ustedes capitanas tienen que ir viendo a la hora de elegir vamos a llamar entre dos chicas vamos a llamar a las siguientes por favor que pase me está saludando la mona y la norma no usted tiene que tomar sus decisiones propias ok vos vas a formar tu equipo no el diablo te va a ayudar a formar el equipo vos lo vas a formar como capitana la norma ok vamos a ver vamos a llamar ahora para cambiar un poquito vamos a llamar una mujer porque si no la joana va a llevar todas las ventajas con hombres así que hoy vamos a cambiar y vamos a llamar mujeres y después vamos a llamar hombre para que vaya intercambiándose vamos a llamar entre la besi y la chiclín joana aquí no cuenta la amistad aquí lo que cuenta de su equipo recuerde aquí no importa ustedes no la vean mejor hacia atrás la chicle vaya vaya ahora vamos a llamar ahora ha sido un hombre para que también la alejandra ya lleve la segunda ventaja de hombre vamos a llamar entre chistín y sapo voy yo va si te elige no me dan a los capitanes chistín chistín ok vamos a llamar ahora una chica y yo elige la Alejandra la Johanna hombre, hombre, hombre Johanna, vaya, vamos a llamar entre entre Pei y Hilo Johanna, su turno ok, ahora vamos con chicas y elige la Alejandra ok, chicas, usted elijo la última vez chicas, si, vamos a llamar entre va a faltar una chica, verdad porque son 11 la vieja vaya, por ahorita, vaya, chicas aquí si sobran, ya vamos a ver que hacemos pero no se preocupen, de que van a competir van a competir vamos a llamar entre la cuca y la invisible gracias agua no ah, tengo agua eso que, clásico no ¿y puedes hacer bójalo? clásico sí ay, no, ya me están dando a hacer pipí es que esto está bonito imagínate lo que es para la vez si me lo trae una gran basada de horchata por favor no, a la hora del muerto también ya y de verdad pues, venga, ahorita sí y esto que falta la musiquita de fondo la que va a poner julio todo eso falta no, no, ya me voy a ofender vaya, vaya, dale, dale pues, dale, pues esta es seriedad va, la cuca la cuca vaya, cuca vaya ok siguiente de hombres vamos a llamar entre vamos a llamar entre el chele y sugar no había yo por qué vaya, pues su equipo así en filita detrás por favor de su capitán equipo detrás de su capitán en filita por favor vaya le toca a la Johanna lo bueno que hoy vamos a ir todos juntos no vamos a andar eligiendo al chelito vale ahora vamos con hombres y elige la Alejandra ¿verdad? pueden cambiar camisa hombres no, todavía no todavía no ya el último ya todavía no todavía no todavía no vamos a llamar entre Armando no, para qué elijas vos no, yo ya acabo de elegir hombre ah, a la Alejandra le toca elegir hombre vaya, entre Armando y Julio capitán de buzo que aquí vamos a ver quién de los dos va a competir ya en el mero mero combate elige a Alejandra Armando ok esto significa que hasta el momento Armando ha echado más que Julio eso es bueno ok y vamos con las chicas elige ¿quién? Johanna Nayeli y la Zarca a la Ivana ¿a la Ivana? a la Ivana ajá a la Ivana y le toca a hombre hay de hombre que le toca elegir a la Ivana ahorita iba a hombres porque a la Ivana le tocaba si ya habían pasado y ahorita le toca a la Ivana entonces le toca a elegir hombre es que no importa lo importante es que que elijan vaya entonces ajá entre entre ellos dos Kevin Kevin vaya entonces como ay viene la a tiempo venís Dianita te estaban gritando vaya pase pase Diana pase 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 vaya ahí con la 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 Diana y la Estela le toca a la Alejandra a la a la a la a la a la Estela y un solo Diana usted va para allá porque aquel vaya para que se equilibre el equipo con Henry va chivo ajá chivo vaya entonces ahora contemos nos vamos a ver contémonos por favor contémonos equipo quiero ordenado capitana ordenado equipo cuente cuánto tiene cuente 4 4 ahí empezamos mal capitana 12 12 entonces ahora si intercambio por favor de camisa a ver si salimos intercambio intercambio no te preocupes ya te lleva la camisa a ver y te va a cambiar no nadie te vea cualquiera ya está la vez y mira la vez la de hecho ahora de vos ficha cuál agarraste de quién aunque los tres años siempre me ha tocado verde el año pasado no fue verde el año pasado no era verde pero el punto es que siempre en cama la suya para armando porque la camisa la milla de verdad pero ni modo que te enseñó un cuadro para el marrano armando entonces estamos red y tenemos el equipo amarillo tenemos el equipo verde va a estar salada hija pero ni modo entonces capitanas por favor haga la reunión con ese equipo de en un nombre cualquiera porque está así rápido y usted es un hombre así rápido por favor este diablo y pito